Muy buenas tardes, querida audiencia de la 990 AM. Bienvenidos a su programa La Verdad Profética. Es un privilegio estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Elvis Monterrosa y tengo el placer de ser su presentador en esta ocasión. La tarde de ayer tuvimos la oportunidad de traer a consideración el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, bajo el tema El misterio de Dios por ser consumado. Desearía me acompañen al libro de Proverbios, el capítulo 8, versículo 34 a 36, que reza de la siguiente manera. Un tema verdaderamente inspirador acá. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallare hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Ciertamente muy bienaventurados aquellos que buscan los designios y los caminos de nuestro Salvador. Más el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte, en verdad. Más el que le obedece, ¿qué cosa? Es bienaventurado porque encuentra vida en nuestro Señor. Señor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Agradecemos de Señor esta oportunidad que nos concedes de poder llegar a nuestros hermanos, Señor, y a la audiencia de este medio para compartir tu palabra. Para meditar en la Escritura. Traer verdad presente para oyente. Damos de gracias, Señor, por esa inmensa oportunidad que nos consegues. Suplicamos en este momento la presencia del Espíritu Santo, tal como la describe el apóstolo Juan, como un consolador trayendo de lo que es Tui. Trayendo verdad para guiarnos hacia la verdad. Necesitamos de ese Espíritu, Señor, para conducirnos a la verdadera sabiduría. En el nombre de Jesús oramos, esperando que esto sea de una bendición para todos los que nos escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Lindo tema, el que tuvimos la oportunidad de considerar o comenzar a considerar la tarde de ayer. En primera instancia, quisiera que me acompañaran a el libro de primeros escritos. Primeros escritos, la página 63, 6-3 del libro de primeros escritos. En el párrafo segundo, que comience diciendo, vi la necesidad especial. Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y de tener todo fanatismo donde quiera que se levante. Satanás se está premiando por todos lados. Y a menos que seamos vigilantes al respecto y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas, llevemos puesta toda la armadura de Dios, los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Pero, ciertamente, bastas, muchas, las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Pero, si bien, pero, y sobre ahí esta parte, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Qué cosa? La verdad presente. ¿Qué cosa es verdad presente? Y principalmente en pro de la necesidad del pueblo de Dios. He visto el privilegio que existe, o perdón, he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente, para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. ¿Cuál es el asunto a considerar? ¿Qué deberían otorgarnos o darnos nuestros ministros, nuestros líderes, los que cuidan del rebaño, verdad presente, luz para hoy, que nos prepare para los conflictos inminentes que nos esperan? Pero los temas como el santuario, que es muy vasta esa enseñanza, el santuario involucra mucha doctrina. Específicamente, dice acá, en relación con los dos mil trescientos días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado. ¿Cuál fue el movimiento adventista pasado? El movimiento adventista del primer día, la iglesia milenista, los guiados por Guillermo Miller, y específicamente con la verdad de las dos mil trescientas tardes y mañanas. Y el asunto ahora es, ¿cuál es nuestra posición actual? ¿Qué debemos de hacer nosotros ahora en día? Es maravilloso ver la historia, es maravilloso considerar la profecía de las dos mil trescientas tardes y mañanas, con inicio en cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo, y con su cumplimiento en mil ochocientos cuarenta y cuatro, que denotaba el inicio del juicio de los muertos, bajo la enseñanza del mensaje del primer ángel, basado en las profecías del capítulo siete y ocho, específicamente del libro de Daniel. Temas a considerar tales como los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero ¿cuál es nuestra posición actual? La inspiración continúa diciendo, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos serán los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros de Dios. ¿Cuáles son los temas principales? Dar certidumbre al glorioso futuro que nos espera. Ciertamente eso es donde debemos de espaciarnos. ¿Qué está por venir? ¿Cuáles son las señales del inminente y pronto regreso de nuestro Señor a la tierra? ¿Qué estamos haciendo como pueblo? ¿Cuál es nuestro trabajo? Ciertamente. Para ello, vamos a hacer un pequeño recordativo del tema que comenzamos a presentar la tarde de ayer. Para quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, pueden ir a la página oficial de La Verdad Profética en internet, titulada laverdadprofética.com. Ahí encontrará una cantidad de temas referentes a la doctrina adventista del séptimo día. Y para quienes no tienen el privilegio de escucharlos a través de la radio, los pueden incluso, aún aquellos que lo han escuchado, repasarlos en esa página web que ahí ya hacen grabados, o compartirlos aún además con los demás hermanos o mucha otra audiencia. El día de ayer tuvimos la oportunidad de traer a consideración el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, bajo el tema, como mencionábamos antes de la oración, el misterio de Dios por ser consumado. Leíamos y analizábamos la descripción de los siete o primeros siete versículos del capítulo 10, donde aparece un ángel poderoso, el comentario bíblico adventista decía que es la persona de Cristo Jesús, con un pie en la tierra y otro en el mar, que simboliza la capacidad de abarcar el mundo entero con ese mensaje. Y era trayendo un mensaje a Juan, y ese mensaje representaba específicamente los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. El titulado y famoso llamado Evangelio Eterno. Tuvimos la oportunidad de traerlo a consideración, vimos que se menciona incluso un librito ahí que debía de ser tragado por Juan, que el mismo comentario bíblico adventista explicaba, era el libro de Daniel, desde donde hacían ya la predicción de este triple mensaje angelical. Esta tarde, vamos a analizar, en primera instancia, los versos 6 y 7 de este capítulo 10. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, versículos 6 y 7. Espero tengan ya a la mano, o vayan preparándose también con el comentario bíblico adventista. Estamos haciendo un breve repaso de lo que analizamos o consideramos la tarde de día. Y juró por el que vive, para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿Qué tiempo no será más? Consideren la inspiración acá, no más el tiempo para que el libro de Daniel esté sellado. No más el tiempo para las profecías con fecha. Habrían de acabarse los 2.300 tardes y mañanas. Esto lo trae en consideración el comentario bíblico adventista, la página 412, tomo 7A. Comentario bíblico adventista, tomo 7A, página 412. Estoy en la columna derecha de la página, justamente hasta abajo. Donde dice, este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia. No. Si usted creía que ahí estaba enseñando que acabóse todo el tiempo de gracia y la existencia de esta tierra y el pronto retorno a nuestro Señor, es de lo que ahí está hablando. No. No, sinceramente no. La inspiración acaba de decir acá que no se está refiriendo a ese asunto. No es el fin de la historia del mundo ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precede al advenimiento de nuestro Señor. Un tiempo profético específicamente. Y especialmente cuál. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. No quiere decir que no hay más luz doctrinal. No quiere decir que no hay más mensaje, sino un mensaje específico con tiempo, con fechas. Tal como fue la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y aún el capítulo 12 dice, Bienaventurado el que alcanzará hasta los 1335 días. O temas tales como los 1260 días o años. No habrá un mensaje más referente a fechas establecidas. Esto no inmiscuye el hecho de que haya más luz, más mensaje correspondiente a puntos proféticos o doctrinales de la palabra de Dios. Hay que ser enfáticos y claros en este asunto. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Acabóse el tiempo. El libro de Daniel fue dessellado y comienza la proclamación del inminente juicio de Dios. Hermano, así que usted no ande vacilando y siendo llevado para acá y para allá por vientos de doctrina y ciertos personajes por allá afuera que andan diciendo y poniéndole fecha exacta al retorno de Jesús a la tierra. La inspiración no aprueba tal asunto. Y como pueblo adventista del séptimo día, nos basamos no en suposiciones, sino en certidumbres, en palabras inspiradas, en fundamentos bíblicos. Y no andamos siendo llevados por enseñanzas de hombres llamados falsos maestros. Que en el capítulo 21 del libro de Lucas, o capítulo 24 del libro de Mateo, que son paralelas, hacen una advertencia al respecto de ello, a no caer en ese error. Muy bien. En el versículo 6 del capítulo 10, vemos que llegaba a consideración el ser liberado del enseñamiento que había recibido el libro de Daniel. Y venía ahora a su inminente cumplimiento. Cumplieronse las profecías de las 2300 tardes y mañanas. Cumplieronse las profecías de los 1335 días. Y también los 1260 años y 1798. Ahora, consideremos el siguiente versículo para ubicarnos especialmente, proféticamente, dónde estamos viviendo. De dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde habremos de marchar. Capítulo 10, versículo 7 del libro de Apocalipsis. Dice de la siguiente manera. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, después de 1844, o sea, el séptimo ángel con la céntima trompeta no ha tocado aún todavía, o por lo menos no tocó antes de 1844, y nosotros no vivimos más en el verso 6, proféticamente hablando del capítulo 10 del libro de Apocalipsis, sigue diciendo. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Cuál es el misterio de Dios? Vamos a ver, a considerar este asunto y a resolverlo. El misterio de Dios será consumado. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Regreso al comentario bíblico adventista. Aún estoy en la página en la página 413, columna izquierda, en el párrafo a considerar el versículo 7. El último periodo de gracia. ¡Wow! El último periodo de gracia. La dispensación evangélica o el periodo evangélico es, dice, la dispensación evangélica es el último periodo de gracia que será concedido a los hombres. Los que viven bajo esta dispensación de prueba y examen, y sin embargo, no son inducidos a arrepentirse y a obedecer, perecerán con los desleales. No hay una segunda prueba. El evangelio que debe ser predicado a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, y a toda gente, presenta la verdad en líneas claras, que muestran que la obediencia es la condición para obtener la vida eterna. Cristo imparte su justicia a aquellos que le permiten que quite sus pecados. Tenemos con Cristo una deuda por la gracia que nos hace completos en él. Este tiempo, entre 1844 y el fin de la historia de esta tierra, ¿cómo sé que el fin de la historia de esta tierra? Porque dice que el misterio de Dios será consumado al tocar de la séptima trompeta. ¿Qué pasa en el tocar de la séptima trompeta? Otro tema maravilloso, el tema de las siete trompetas, a considerar en otra ocasión. Pero vamos a ver qué específicamente es lo que pasa en el tocar de la séptima trompeta. Esto está registrado en el capítulo 11, versículo 15 del libro de Apocalipsis. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, y reinará para siempre y jamás. ¿Qué pasa al tocar de la séptima trompeta? Ya no hay más tiempo. Ya no hay más dispensación cristiana o evangélica. No hay más tiempo de gracia. Acabóse y todos los señados, todos los numerados, todos los salvos, está completo. Porque al tocar de la séptima trompeta, ¿qué sucede? Es declarado el fin del tiempo de gracia. Ojalá no pasen por nosotros aquellas palabras que son registradas en el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 20, donde dice ciertamente pasó la ciega, pasó el verano, y nosotros no hemos sido santos. Ojalá no se cumplan con nosotros. Pero específicamente en este tiempo, en esta dispensación evangélica, no del tiempo de los discípulos, no en tiempo del movimiento evangélico del éxodo, no en tiempo más atrás, yéndonos hasta Noé, yéndonos hasta Enoco, hasta el mismo principio, sino en el último periodo de dispensación evangélica, que es después del verso 6 del capítulo 10 del libro de Apocalipsis, cuando el tiempo no sería más, o con la profecía, con fechas no serían más, cuando el libro de Daniel habría de ser diseñado, comienza en 1844, se extiende hasta la venida de nuestro Señor, los que no, y precisamente en el tiempo en que estamos viviendo ahora en día, los que no se arrepientan, los que no obedezcan, obedecer, obedecer, y reconocer que tenemos una deuda con nuestro Salvador, ciertamente no alcanzarán salvación, sus pecados no pueden ser perdonados, obedecer y arrepentirse, el arrepentimiento trae con ello un apartamiento del pecado, una separación del pecado, yo no puedo experimentar un arrepentimiento, si yo peco hoy, me arrodillo, pido perdón al cielo, y continúo habitualmente en ese pecado, ciertamente no he experimentado arrepentimiento, ni mucho menos perdón, arrepentimiento, dejar de hacer aquello, obediencia a la ley, estamos haciendo ello como pueblo, consideremos nuestra condición, mis queridos hermanos, estamos actuando dentro de ello, muy bien, veíamos, que el capítulo 10, tomaba en detalle a consideración, el triple mensaje equilical, del capítulo 14, verso 6 al 12, del libro de Apocalipsis, considerábamos con detenimiento, la tarde de ayer, el mensaje de el primer ángel, veamos que este mensaje, era tocante al inicio del juicio, de los muertos en 1844, la doctrina del juicio de los muertos, y la finalización, de los 2300 tardes y mañanas, del capítulo 8, del libro de Daniel, vemos que ese mensaje, debía ser predicada, a toda tribu, lengua y pueblo, toda, dejemos claro este asunto, por lo menos que voy a mencionar, esta tarde, en este tema, en la continuidad de este tema, a toda tribu, lengua y pueblo, ese mensaje, formaba parte, dice, del triple mensaje equilical, el mensaje del evangelio eterno, ¿por qué como adventistas del séptimo día, decimos tener el evangelio eterno, acaso el mensaje del movimiento del éxodo, no fue considerado como parte del evangelio eterno, acaso el mensaje de los discípulos, no fue considerado como parte del evangelio eterno, en el libro conflicto de los siglos, la página 404 y 405, para que usted lo pueda tomar en consideración, explicábamos tal asunto, ¿por qué el mensaje de los tres ángeles es denominado por la inspiración celestial, el mensaje, los mensajes del evangelio eterno, fácilmente, podemos deducir tal asunto, de la inspiración, que ya se encargó de interpretar, no de interpretación privada por parte de nosotros, sino por la inspiración misma, a través del espíritu de profecía, es del hecho, dice el conflicto de los siglos 404 y 405, que este triple mensaje tiene que ver con, el mensaje del juicio, ¿y qué hay en un juicio? La decisión de diversos y muchos casos, ya sea para salvación eterna, o para perdición eterna, es por ello, que el triple mensaje angelical, de Apocalipsis 14, se le denomina, el evangelio eterno, porque determina, los casos, ya sea para salvación eterna, o perdición eterna, primero suscritos decía, que de el comprendimiento, de ese mensaje, tan vital, depende la salvación, del pueblo de Dios, muchos estarán diciendo, pues la salvación, depende de Cristo Jesús, claro, pero a través, de la obediencia, mi querido hermano, el Señor no va a llevar a nadie, al cielo, que continúe viviendo en pecado, y mucho menos, que no acepte, su palabra, como verdad, el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 3, dice, recuerda lo que se te ha sido dado, y has huido, y guárdalo, y arrepiéntete, como viene usted al conocimiento, del pecado, como viene usted al conocimiento, de su vida, transgresora, como viene usted al arrepentimiento, como viene usted a la confesión, mediante el conocimiento, de la palabra de Dios, le damos en la meditación, bienaventurado, aquel que me busca, aquel que quiere conocer de mí, usted el Señor, no lo va a conocer, ni va a venir, presentarle en una visión, nada más, miren que hermoso es, no, no, le conoce a través, de la palabra escrita, su palabra, viva y eficaz, muy bien, nos encontramos, proféticamente, hablando, en la última dispensación, evangélica, donde predomina, el mensaje, de los tres ángeles, y donde hay una verdad extra, un complemento del mensaje del tercer ángel, eso lo describe, primero se ha escrito, página 277, el mensaje del otro ángel, que es un complemento, de el mensaje del tercero, el que justamente, le da el poder necesario, hasta tal grado, que no extiende a ser, un fuerte pregón, que es un fuerte pregón, una fuerte proclamación, como lo fue en tiempos del Pentecostés, que los discípulos fueron capaces, de convertir a tres mil, a cinco mil, con un solo sermón, estamos en ese tiempo, no, verdaderamente no, proféticamente no estamos ahí, es un tiempo, ciertamente a lo futuro, pero no muy lejano, y que verdaderamente, depende de nuestra actitud, estuvo a punto de pasar, en 1888, dice el mensaje selecto, tomo dos, tomo uno, perdón, página 276, pero por proceder, de nuestros propios líderes, no se llevó a cabo, ese poder que había, darnos la eficiencia, para llevar, la luz al mundo, retornando a nuestro tema, retornando, a nuestro, punto de consideración, esta tarde, habiendo ya visto, los versículos, seis y siete, y ubicándonos, específicamente, en el tiempo, en el cual vivimos, consideramos el mensaje, del segundo ángel, en el versículo 8, del capítulo 14, del libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, y otro ángel, le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber, a todas las naciones, del vino de su fornicación, vimos claramente, que estos mensajes, son representados, o dados, al pueblo de Dios, mediante, agentes específicos, en la primera persona, de Guillermo Miller, bajo la representación, del mensaje del primer ángel, y ahora, la representación, del mensaje, del segundo ángel, que habla, la caída de Babilonia, muchos ya saben verdaderamente, y como pueblo adventista, sabemos a quien, se le adjudica este título, Babilonia, una palabra compuesta, de la palabra, Babel, confusión, que se le otorga, a la iglesia romana, aquella que ha causado, confusión, a través de sus tradiciones, y costumbres, y no, basada en la escritura, de su doctrina, así de fácil, 440, del libro, conflicto de los siglos, dice, el mensaje, del segundo ángel, de Apocalipsis 14, fue proclamado, por primera vez, en el verano, de 1844, y se aplicaba entonces, más particularmente, a las iglesias, de los Estados Unidos, de Norteamérica, a las iglesias nominales, aquí hermano, y hay que dejar claro, este asunto, hay muchos, en la iglesia, o movimientos separatistas, en la iglesia, o aquellos hermanos, que se salen a la iglesia, que tildan, a la iglesia adventista, de Babilonia, no, hay que ser claros, hay que ser enfáticos, precisos, en este asunto, la Biblia, y el espíritu de profecía, y Dios, por supuesto, en ningún momento, denominan, a la iglesia adventista, del séptimo día, como Babilonia, queremos claro, en este asunto, no queremos, que luego, se nos malinterprete, y vengan diciendo, el programa, la verdad profética, tilda, la iglesia de Babilonia, no, en ningún momento, estamos claros, en ese asunto, procedemos, para este entonces, cuando se está haciendo, esta declaración, la iglesia adventista, del séptimo día, ni tan siquiera existía, el mensaje, del segundo ángel, de Apocalipsis 14, fue proclamado, por primera vez, en el verano, de 1844, y se aplicaba, entonces, particularmente, a las iglesias, de los Estados Unidos, de Norteamérica, donde la amonestación, del juicio, había sido también, más ampliamente, proclamado, y más, generalmente, rechazado, y donde, el decaimiento, de las iglesias, había sido más rápido, pero el mensaje, del segundo ángel, no ha alcanzado, su cumplimiento, total, las iglesias, decayeron, no cayeron, sino, decayeron, entonces, moralmente, por haber rechazado, la luz, del mensaje, del advenimiento, pero este, decaimiento, no fue completo, a medida, que continuaron, rechazando, las verdades, especiales, para nuestro tiempo, fueron decayendo, más y más, sin embargo, aún no se puede decir, caída, caída, es la gran, Babilonia, ok, no se ha caído, no se puede declarar, completamente caída, por qué, porque dentro de las filas, de todas estas, denominaciones, fuera de la iglesia, adventista, el séptimo día, hay hijos verdaderos, de Dios, por esto es que, consideramos el hecho, que aún hay luz extra, al haber otro mensaje, que determina, la completa caída, de Babilonia, si, Apocalipsis 18, acompáñame ahora, a la página 441, último párrafo, el capítulo 18, del libro de Apocalipsis, indica el tiempo, en que, por haber rechazado, el triple amonestación, de Apocalipsis 14, 14, 6 al 12, la iglesia, alcanzará, el estado predicho, por el segundo ángel, y el pueblo de Dios, que se encuentra, aún en Babilonia, será llamado, a separarse, de la comunión, de esta, este mensaje, será el último, cual, el de Apocalipsis 18, el mensaje, del otro ángel, este mensaje, será el último, que se dé al mundo, y cumplirá, su obra, cuando los que creen, a la verdad, sino que se, cuando los que, no creen, a la verdad, sino que se complacen, en la injusticia, sean dejados, para sufrir, tremendo desengaño, y para que crean, la mentira, entonces, la luz de la verdad, brillará, sobre todos aquellos, cuyos corazones, estén abiertos, para recibirla, y todos los hijos, del señor, que quedaren, en Babilonia, oirán el llamamiento, salite ella, pueblo mío, hermanos, el mensaje, del otro ángel, el mensaje, que va, dice la inspiración, ser llevado al mundo, que, en el tiempo, en el fuerte pregón, la iglesia, hace el llamado, a todos estos hijos, sinceros, de las otras denominaciones, a salir de ellos, justamente, antes de que se acabe, el periodo de gracia, antes de que se ha consumado, el misterio de Dios, ahora si usted ya sabe, deduce prácticamente, cuál es el misterio de Dios, cierto, en la consumación, del plan evangélico, así de fácil, la consumación, del plan evangélico, de la salvación, de las almas, en el último periodo, de dispensación evangélica, y que ha sido revelado, a los profetas, a través de toda la historia, dígame si o no, Enoch, Abraham, todos contemplaron, y se les fue permitido, Isaías, Jeremías, Amos, y a todos ellos, se les contempló, ven, aún el mismo Daniel, consumado el misterio de Dios, que es la salvación, de los hombres, porque tendrán como un misterio, verdaderamente, es muy difícil comprender, como siendo nosotros, aún tan pecadores, el cielo puede salvarnos, a nosotros, mis queridos hermanos, es una maravilla, contar, con estas herramientas, para comprender, los designios de Dios, ¿cuántos decimos, gloria a Dios, por contar, verdaderamente, con el espíritu de profecía, que nos ayuda, a comprender, y a ser diferentes, de las iglesias nominales, en el mundo, que nos hace, un pueblo peculiar, único, vea, todos aquellos, que rechazan, el triple mensaje, angelical, son denominados, como parte de Babilonia, y quien es el único, pueblo, que no rechaza, el triple mensaje, angelical, nosotros, los adventistas, de la séptimo día, por ende, no podemos ser titulados, Babilonia, así de claro, es este asunto, así de claro, es este asunto, mi querido hermano, avancemos, avancemos al respecto, estamos viendo, un poco, analizando, remembrando, un poco de historia, para aquellos, muchos hermanos, que han perdido, la identidad, adventista, el séptimo día, que no conocen, nuestros fundamentos, porque estamos, por entrar a un punto, crucial, en cuanto al análisis, de aquella verdad, extra, de aquel mensaje, del ángel, de Apocalipsis 18, que es verdad, muy importante, en que aparte, de la historia, nos encontramos, en el periodo, de la dispensación, última dispensación, cristiana o evangélica, que no, ahora que me acompañen, a los versículos, 8 al 11, del libro, de Apocalipsis, capítulo 10, versículos, 8 al 11, del capítulo 10, del libro de Apocalipsis, vamos a avanzar, porque, verdaderamente, el tiempo, está consumiéndose, el programa de esta tarde, capítulo 10, del libro de Apocalipsis, los versículos, 8 al 11, para muchos, que nos relacionan, con Guillermo Miller, y con el chasco, de 1844, y nos acusan, de ser una falsa iglesia, por ello, verdaderamente, no es prestar atención, a esos asuntos, porque fue considerado, en el plan de Dios, tal evento, fue para probar, específicamente, la fe, y que quedaran, únicamente, los sinceros hijos de Dios, capítulo 10, del libro, de Apocalipsis, versículos, 8 al 11, Apocalipsis, capítulo 10, versículos, 8 al 11, muy importante, estos versículos, dice, y la voz que oí, del cielo, habló otra vez, conmigo y dijo, ve, toma el librito abierto, de la mano del ángel, que está sobre el mar, y sobre la tierra, que librito era este, el libro de Daniel, llegamos a la consideración, las profecías, del libro de Daniel, y fui al ángel, diciéndole, que me diese el librito, y él me dijo, toma, trágalo, amargará tu vientre, pero en tu boca, será dulce, como la miel, y tomé el libro, de la mano del ángel, y lo devoré, y fue dulce, en mi boca, como la miel, y cuando lo hube devorado, amargó, mi vientre, fue lo que realmente, pasó, y ese desafortunado, evento, de 1844, el otoño 22, de 1844, estaba profetizado, para, para, considerar, a los verdaderos, hijos de Dios, a los que creyeran, en el triple mensaje, y a los que no estaban, por el simple temor o hecho, de haber predicho, la venida de Cristo Jesús, para 1844, la profecía, no estaba errada, el cumplimiento, de los 2300 tardes, no había error, donde hubo, mala consideración, fue en el evento, que tomaba, a, sucesión, en este caso, esto verdaderamente, representa, la obra de Miller, cuando ellos, vieron, las profecías, del capítulo 8, del libro de Daniel, consideraron, que al fin, de los 2300 tardes, y la purificación, del santuario, estaban, en inminente, cumplimiento, para esa fecha, verdaderamente, alegró sus corazones, el que este libro, había sido como bien, fue degustar, la promesa, del retorno de Jesús, amargó, su vientre, cuando consideraron, y vieron, la desafortunada, la desafortunada, ocasión, que ellos vivían, más sin embargo, esto reavivó, la fe del pueblo, y a tomar en consideración, las palabras, del versículo 11, de Apocalipsis, hermanos, Apocalipsis 10, 11, maravilloso, y él me dijo, necesario, que otra vez, profetices, ya se había profetizado, cierto, ya se había enseñado, bajo, los mensajes, del primero, y del segundo, el primer ángel, llamando la atención, de todas las iglesias nominales, de aquel entonces, la iglesia loterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, bautista, y todos ellos, de la cual, Miller era miembro, Miller fue miembro, de la iglesia bautista, esto lo registra, el conflicto, de los signos, en el página 380, que en el año, de 1833, Guillermo Miller, recibió de parte, de la iglesia bautista, una licencia, para predicar, y muchos de sus líderes, lo apoyaron, y mucha gente, lo consideró, y verdaderamente, aceptó, esa luz, luego, bajo el mensaje predicado, en el verano, de 1844, la caída, de las iglesias, al no aceptar, esta verdad, del primero, ángel, como luz verdadera, fueron denominadas, como Babilonia, fueron denominadas, como iglesias caídas, ahora bien, el señor, permitió, que todas esas cosas, pasaran, para enamorar, como una purificación, dentro del pueblo, para ver, que aquellos, que verdaderamente, estaban a su parte, y les manda ahora, después de ese acontecimiento, en el verso 11, en el siguiente mandato, en las siguientes palabras, y él me dijo, necesario, es que otra vez, profetices, a muchos pueblos, gentes, y lenguas, y reyes, a diferencia, a diferencia, del mensaje, del primer ángel, que decía, que era el inminente, juicio del señor, temer a Dios, y darle la gloria, porque la hora de su juicio, ha llegado, y que sea proclamada, a toda tribu, lengua, y pueblo, a toda, en la repetición, de ese mensaje, en la profetización, otra vez, de ese mensaje, no indica, que lleguen, a todos, sino que dice, a muchos, existe una diferencia, entre la definición, de la palabra, para todo, completo, y muchos, que puedan ser varios, pero no todos, si yo pongo, ante usted, pongamos por ejemplo, unas, ricas manzanas, una caja entera, de manzanas, y le digo, hermano, fulano de tal, tome, todas las manzanas, usted tomará, toda la caja, cierto, ya sea tenga, cien, cincuenta, o todas las manzanas, que tenga, las toma todas, pero si yo le digo, hermano, tome muchas, no las va a tomar, todas va a tomar, ya sea diez, quince, treinta, cuarenta, muchas, pero no todas, el mensaje es claro, en el verso once, dice, y él me dijo, necesario es que otra vez, profetices a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes, ¿a quién está hablando acá? ¿para quién se aplican estas palabras? primeros escritos, primeros escritos, capítulo, primeros escritos, prólogo histórico, página dieciséis, en números romanos, si tienen el libro, hay un número romanos, ahí en el prólogo histórico, estamos específicamente, en la página dieciséis, dice, para este grupo, el remanente, el chasco, de mil ochocientos cuarenta y cuatro, para este grupo, la obra que debía hacerse, y lo que experimentaban, estaba descrito, en los últimos versículos, de Apocalipsis diez, ¿dónde? en los últimos versículos, de Apocalipsis diez, y especialmente, en el verso once, debían reavivar, la expectación, Dios los había conducido, y seguía conduciéndolos, en sus filas, militaba una joven, llamada, Elena Harmon, quien recibió, de Dios, en diciembre de mil ochocientos cuarenta y cuatro, una revelación profética, ¿quién es Elena Harmon, o Elena Gold Harmon? Sí, nuestra profeta, que luego, después de casarse, con el pastor James White, vino a ser Elena Gold White, muy bien, nuestra esperanza, nuestra misión, nuestro papel, en la historia, de esta tierra, basado en el verso once, en el capítulo diez, del libro de Apocalipsis, muy poca vez, habíamos tomado en consideración, ese capítulo, ¿cierto? Mas hoy, lo estamos tomando, en consideración, porque ahí, ya hacemos nosotros, como pueblo, nuestro fundamento, el que lleguemos, a muchos, nuestro mensaje, es ir, y predicar, a la gente, traer a la gente, a los pies de Cristo Jesús, pero, aquí la clave, es clara, en decir, que no vamos a llegar, a todos, con el mensaje, del tercer ángel, únicamente, ¿por qué? Porque acabamos de ver, en la cuatrocientos cuarenta y uno, del conflicto, de los siglos, que el mensaje, que es presentado, al pueblo, es cuál, el del ángel, de Apocalipsis dieciocho, y ese es el mensaje, del tercer ángel, es el complemento, para quienes no me creen, y se ponen a dudar, en sus mentes, en tal asunto, acompáñenme, al libro, primeros escritos, siempre, un libro maravilloso, primeros escritos, página, doscientos setenta, y siete, doscientos setenta, y siete, de, el libro, primeros escritos, el fuerte clamor, o el fuerte pregón, que es eso, una, la verdadera predicación, el alcance máximo, de la predicación, del evangelio, específicamente, en una fecha determinada, en un tiempo, perdón, no fecha, en un tiempo determinado, vi ángeles, que apresuradamente, iban, repito, primeros escritos, página, doscientos setenta, y siete, vi ángeles, vi ángeles, que apresuradamente, iban, y venían de uno a otro lado del cielo, bajaban a la tierra, y volvían a subir al cielo, como si se preparasen, para cumplir algún notable acontecimiento, después vi otro ángel poderoso, al que se le ordenó, que bajase a la tierra, y uniese la voz, a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje, que cosa, hay otra voz, hay otra luz, que viene, y baja, para dar fuerza al mensaje del tercer ángel, ese ángel, recibió gran poder y gloria, y al descender, dejó toda la tierra iluminada, con su gloria, no mucha parte, sino toda la tierra iluminada, con su gloria, la luz que rodeaba a este ángel, penetraba por doquiera, mientras clamaba, con fuerte voz, ha caído, ha caído, la gran Babilonia, ahora sí, se completa su caída, la no más gracia, y se ha hecho, habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, ¿cómo es esto? Si usted busca, y va a conflicto, de los siglos 646, la última gran, acto de Satanás, es someter al protestantismo, y al catolicismo, bajo una bandera, titulada, la falsa religión, espiritismo, no se equivocan, en la descripción, del capítulo 18, del libro de Apocalipsis, en cuanto a la proclamación, del último mensaje, esas serán las condiciones, que existirán, dentro del mundo, pseudo disque cristiano, fueran las denominaciones, nominales, y albergue de toda ave inmunda, y aborrecible, aquí se repite, el mensaje, de la caída de Babilonia, donde se encontraba, en primera instancia, capítulo 14, versículo 8, bajo la bandera, del mensaje, del segundo ángel, más este no es, el segundo ángel, este es el otro ángel, aquí se repite, el mensaje, de la caída de Babilonia, tal como la dio, el segundo ángel, con la mención adicional, de las corrupciones, introducidas, en las iglesias, desde 1844, desde donde, desde 1844, y bajo la bandera, del mensaje, del otro ángel, se consuma, el misterio de Dios, bajo la proclamación, de la caída, completa, de Babilonia, es esa proclamación, hoy en día, está dándose, esa proclamación, tal hoy en día, dejemos que la misma inspiración, nos conteste, la obra de este ángel, comienza a tiempo, para unirse, a la última magna, obra del mensaje, del tercer ángel, vean hermano, estoy leyendo, contundente, y claramente, que esa obra, todavía no se ha llevado a cabo, y viene, y se une, a la obra del tercero, cuál es la obra, del tercer ángel, cuando esta obra, del tercero, se esté intensificando, hasta ser un fuerte pregón, así, se prepara el pueblo de Dios, para afrontar la hora, de la tentación, que muy luego, ha de asistirle, gloria a Dios, mi querido hermano, ese mensaje, del otro ángel, del ángel de Apocalipsis, 18, 1, viene para, para, preparar al pueblo de Dios, y para intensificar, el clamor, del tercer ángel, hasta convertirlo, con potencia y fuerza, en el fuerte clamor, vi que sobre los fieles, reposaba una luz vivísima, y que se unían, para proclamar, sin temor, el mensaje, del tercer ángel, con la ayuda, del otro ángel, así, mi querido hermano, por más, que queramos llegar, o queramos llegar, al mundo entero, con la proclamación, sola, del mensaje, del primero, segundo, y tercer ángel, Apocalipsis, 10, 11, dice que no, que no a todos, sino a muchos, a cuando será, a todos, cuando se acepte, cuando se presente, la verdad, del otro ángel, que es la que prepara, o hace complemento, de la luz, para ser presentada, al mundo, sigo leyendo, yo sé que a muchos, ahorita, les está doliendo la cabeza, muchos están apagando, la sintonía, de esta radio, principalmente, miembros, asbestistas, de la setimonía, porque parecería, que se contradice, la doctrina, y no se está contradiciendo, si esto es doctrina pura, esto es verdad presente, esto es la verdadera, plataforma, del mensaje, de los tres ángeles, el pueblo de Dios, la iglesia adventista, de la setimonía, otros ángeles, fueron enviados, desde el cielo, en ayuda, del potente ángel, oí voces, que por doquiera, resonaban, diciendo, salí de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe, de sus pecados, ni recibáis parte, en sus plagas, porque sus pecados, han llegado, hasta el cielo, y Dios, se ha acordado, de sus maldades, este mensaje, el del otro ángel, parecía ser, un complemento, del mensaje, del tercer ángel, pues se le unía, como el clamor, de medianoche, se añadió, en 1844, cuál es el clamor, de medianoche, el mensaje, del tercer ángel, se une al segundo, y al tercero, de la misma manera, el mensaje, del otro ángel, se une, al del tercero, el mensaje, al mensaje, del segundo, fue como se unió, el mensaje, del tercero, se une, el mensaje, del primero, y del segundo, ahora, el otro ángel, se une, su voz, al tercer ángel, la gloria, la gloria de Dios, reposaba, sobre los pacientes, y expectantes santos, quienes valerosamente, daban, la postrera, y solemne amonestación, proclamando, la caída de Babilonia, y exhortando, al pueblo de Dios, a que de ella, saliese, para escapar, a su terrible condenación, vamos a ser claro, y continuar leyendo, de este libro, primeros escritos, porque hay muchos, por ahí, enseñando, que esto ya se está llevando a cabo, que esto ya se está presentando, desde que se está presentando al mundo, esto ya se cumplió, la luz del otro ángel, ya se aceptó, en programas anteriores, se ha considerado, la luz del mensaje, del otro ángel, se ha estado leyendo, un libro, que se titula, lo que todo adventista, debe saber, acerca de 1888, para este tiempo, usted ya lo tiene que tener, y no tiene que ver, incluso tal vez, hasta leído, porque es un libro, muy pequeño, ¿cuáles son las características, de este tiempo, cuando se predica, esta luz, cuando este mensaje, viene, y se lleva a cabo, el fuerte pregón, veamos, si nos estamos cumpliendo, o es un tiempo, a futuro, un tiempo que, cuando se llevará a cabo, este asunto, la luz derramada, sobre los fieles, penetraba por doquiera, los que en las iglesias, tenían una luz, o alguna luz, y no habían oído, ni rechazado, los tres mensajes, esto es donde, afuera, las otras iglesias, obedecieron la exhortación, y abandonaron, las iglesias caídas, muchos habían entrado, en edad de razón, y responsabilidades, de la proclamación, de los mensajes, y la luz, brilló sobre ellos, deparándoles, el privilegio, de escoger, entre la vida, o la muerte, algunos, escogieron la vida, y se unieron, con los que esperaban, a su señor, y guardaban, todos sus mandamientos, quienes son los que esperan al señor, quienes son los que guardan los mandamientos, la iglesia, 23 de septiembre, la gran diferencia, en el asunto del cuarto mandamiento, el sábado, y el punto, del tema del juicio, de los muertos y de los vivos, el santuario, el tercer mensaje, iba a efectuar su obra, todos iban a ser probados por él, y las almas preciosas, iban a ser invitadas, a salir de las congregaciones religiosas, una fuerza compulsiva, movía a las sinceros, al paso, que la manifestación, del poder de Dios, infundía temor y respeto, a los incrédulos, parientes y amigos, para que no se atrevieran, ni pudieran estorbar, a quienes sentían en sí, la obra del espíritu de Dios, el postreo llamamiento, llegó hasta los infieles esclavos, y los más piadosos de ellos, prorrompieron en cánticos, de transportado gozo, ante la perspectiva, de su feliz liberación, sus amos no pudieron contenerlos, porque el asombroso, el asombro y el temor, los mantenía en silencio, se realizaron grandes milagros, si lleva esto a cabo hoy, verdaderamente no, sanaban los enfermos, ahora estamos más enfermos, y principalmente por nuestra propia culpa, esto no es culpa de Dios, por la transigencia, la reforma por salud, sanaban los enfermos, y señales y prodigios, acompañaban a los creyentes, Dios colaboraba con la obra, y todos los santos, sin temor de las consecuencias, obedecían al convencimiento, de su conciencia, se unían con los que guardaban, todos los mandamientos de Dios, y proclamaban poderosamente, por lo que era el tercer mensaje, vi que este mensaje, terminaría con fuerza y vigor, muy superiores, al clamor de medianoche, los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, poder que les da que, en el mensaje del otro ángel, con sus semblantes iluminados, y refulgentes, de santa consagración, salieron y proclamaron, el mensaje celestial, muchas almas diseminadas, entre las congregaciones religiosas, respondieron al llamamiento, y salieron presurosas, de las sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso, de Sodoma, antes de la destrucción, de esa ciudad, fortalecióse el pueblo en el Dios, con la excelsa gloria, que sobre él reposaba, en copiosa abundancia, ayudándole a soportar, la hora de la tentación, oí multitud de voces, que por todas partes exclamaban, aquí, aquí está la paciencia, de los santos, los que guardan, los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús, gloria a Dios, que no leímos eso, en el capítulo 14, versículo 12, bajo la bandera, del tercer mensaje, cuando se exclaman eso, en el tiempo del fuerte pregó, mis queridos hermanos, ¿cómo vamos a llegar, al fuerte pregón, ya en este momento, déjenme decirle, mi querido hermano, que sin la aceptación, del mensaje, del otro ángel, usted y yo, no llegaremos, a la proclamación, del fuerte pregón, ya vamos terminando, nuestro tema de esta tarde, para dejar claro, este asunto, leemos del libro, de mensajes selectos, tomo 1, mensajes selectos, tomo 1, la página, 276, 276, de mensajes selectos, tomo 1, la falta, de voluntad, para renunciar, a opiniones preconcebidas, y aceptar esta verdad, fue la principal, base de la oposición, manifestada, en Minneapolis, contra el mensaje, del señor, expuesto por los hermanos, Wagner y Jones, suscitando esa oposición, Satanás, tuvo éxito, en impedir, que fluyera, hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder especial, del Espíritu Santo, que Dios anhelaba, impartirles, el enemigo, les impidió, que obtuvieran, esa eficiencia, que es eficiencia, capacidad, que pudiera, haber sido suya, para llevar la verdad, al mundo, tal como los apóstoles, la proclamaron, después del día, de Pentecostés, fue resistida, la luz, que ha de alumbrar, a toda la tierra, con su gloria, y en gran medida, ha sido mantenido, lejos del mundo, por el proceder, de nuestros propios, hermanos, si, mensajes selectos, tomo 1, página 276, porque no llegamos, a todo el mundo, pues simplemente, por el hecho, que no hemos aceptado, la otra luz, simplemente, por el hecho, que no hemos aceptado, la verdad, del ángel, de Apocalipsis 18, que es la luz, acompañada del mensaje, del tercero, que se presenta, al mundo, el mensaje, en la justificación, por la fe, continuamos el día de mañana, el tiempo ha transcurrido, si a usted le interesan, estos temas, hermanos, no se pierda, el día de mañana, la continuación, oremos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santo y glorificado, sea tu bendito nombre, agradecemos la oportunidad, que nos da Señor, de poder considerar, tu palabra, como suprema, tu palabra Señor, como un supremo mandamiento, sobre nosotros, y gracias, por permitirnos, ser el pueblo verdadero, en la iglesia dentista, y si hemos cerrado, Señor, en nuestros caminos, debemos de considerar, aún hoy, que hay tiempo de gracia, en el nombre de Jesús, una bendición, para toda la audiencia, de esta estación, en Jesús oramos, nos encontramos, Dios mediante, en la próxima ocasión, bendiciones para todos, recuerden, para quienes quieren seguir, escuchando nuestros temas, pueden ir a nuestra página web, laverdadprofetica.com, laverdadprofetica.com, o contactarnos, a través del teléfono, en el 214-205-5904, bendiciones. Gracias. 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 Gracias.